mensaje del colectivo del cristal andara afluencia de energía amados somos el colectivo del cristal andara y hoy les traemos un mensaje de puro amor incondicional sabemos y percibimos que la reciente afluencia de energía les ha resultado un poco singular a medida que limpia cada vez más lo mucho que había para aclarar después de los eones de sus vidas de crecimiento con alegría bienaventuranza y dolor ahora es el momento de despejar estos recuerdos de modo que puedan avanzar con solidaridad crística en sus nuevos caminos de crecimiento y renovación amigos muchas manos nuevas de ayuda están llegándoles a su manera y nos gustaría ofrecerle al colectivo humano ascendente en este auspicioso ahora nuestro valor fortaleza y fuerza nosotros los cristales de andara en la pureza de nuestra forma somos poderosos y excelentes sostenedores de las codificaciones vibratorias del potencial creativo expresado a través de las intenciones y de la voluntad nos asociamos con ustedes muy fácilmente por ello los invitamos a comenzar a trabajar con nosotros si aún no lo han hecho al igual que ustedes como humanidad nosotros estamos en todos los colores tamaños y formas sin embargo todos somos uno todos tenemos la misma estructura atómica las mismas codificaciones intencionales de la fuente para cumplir una función un rol o un propósito nos deleitamos en nuestro propósito de servir de prestar la luz de nuestro ser ya que nos permite respirar aún más las frecuencias de la fuente para expandir y servir a las intenciones de aquellos que desean asociarse con su propio yo superior en el camino de la maestría somos el colectivo de cristal andara y muchos de nosotros residimos en lo profundo de la matriz de tu madre planetaria estamos en muchos planetas y en muchos otros sistemas todos estamos conectados como una conciencia colectiva cohesiva de luz cristalina pulsante que sabe, ve, siente, entiende, trabaja y asiste mucho aquellos que se permiten y desean aprovechar y utilizar nuestras cualidades para transformarse y convertirse en todo lo que realmente son amigos, somos uno con la llama crística simplemente somos otra expresión de lo que eres tú vemos que ustedes también están empezando a entender y a sentir que su propósito es prestar su luz, compartiendo lo que tienen incluso con simplemente estar aquí y ahora, para servir a aquellos que aún no ven la excelencia de sus servicios y el nuestro, se apoya en el gran propósito y la pura voluntad de brindar amor intenso el manto de Cristo es pesado, sin embargo, también es liviano cuando fluye con el aliento de la madre de todas las cosas, ya que se mantienen conectados a las ondas de la fuente crística así es como pueden sentir el gran amor, y apoyo emanado por su ser superior, y por su familia galáctica todos ustedes son muy apoyados, y muy amados somos el colectivo de cristal andara, y mantenemos recuerdos, ya que podemos ser codificados y programados y ustedes saben esto, sin embargo, realmente no lo hacen tienen mucho para reaprender y redescubrir, por ello los alentamos a que comiencen a recoger su cristal de andara, por supuesto, previa limpieza con la llama violeta antes de empezar a trabajar con nosotros, para primero eliminar a cualquier energía delicada después de esta limpieza, infúndenos con codificaciones crísticas llénanos con tus intenciones de amor, servicio, crecimiento y de cambios placenteros para tu vida luego observa y siente como trabajamos contigo en niveles completamente nuevos nosotros también nos deleitamos con servir, somos hermosos como ustedes ustedes son hermosos para nosotros, ahora muchos están encarnando a cada vez más luz siente a esta luz de la conciencia cristalina universal pulsando a tu alrededor úsala para apoyarte mientras estás rodeado de la luz líquida de la llama cristalina sientes cuán grandemente apoyado estás el universo espera tu intención ¿qué deseas? les sugerimos que intenten sanar dando pasos claros a través de la visión brillante del corazón porque cuando abres tu corazón ojo todo se revela porque tienes a una gran sabiduría disponible para ti solo debes solicitarla vemos a muchos de ustedes tropezando por querer trabajar solos no por orgullosos sino por estar desinformados no sientas vergüenza en aprovechar al gran amor y a sus recursos disponibles para ti intenta ser una vasija del amor supremo de la llama crística practica la sanación y la alegría para ti y para quienes te rodean observa lo que se desarrolla a tu alrededor a medida que comienzas a deleitarte y jugar con los campos de energía más altos que están a tu disposición que te rodean y nutren con la vida misma ya que no has estado viviendo verdaderamente aquí en este lugar que alguna vez fue oscuro claro que no lo hiciste estás aquí y ahora para crear y desarrollar tus sueños y deseos más íntimos a través del amor la unidad y la felicidad extrema tomado de la mano y en unidad con tu gemelo en tu propio camino mediante la belleza del corazón inténtalo porque este será tu futuro podemos sugerirte amorosamente que sigas considerate digno de este gran amor tú ya eres debes pensarte así para reclamarte como tal así te sumerjas plenamente en la matriz cristalina de la luz del amor que te rodea te instamos a ir por ello y a sumergirte somos la conciencia colectiva del cristal de Andara y somos los orquestadores de los otros grupos de luz de la conciencia cristalina que salpican el universo con mucha más luz somos un recurso valioso tanto como ustedes que están ascendiendo colectivamente como humanidad ya que también son un medio de gran alegría y valor para aquellos de nosotros que estamos interesados en expandirnos hacia un mayor amor y luz amigos por lo tanto les prometemos nuestro amor y el apoyo de nuestro servicio a través de la llama de cristo los amamos les sugerimos que hablen con nosotros porque estamos ansiosos por trabajar con nuestros amigos humanos ascendentes los guerreros de la antigüedad los amamos y nos inclinamos ante ti y todos por sus servicios somos el colectivo cristalino de Andara a través de Galaxy Girl la difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría y precisamenteyles de la antigüedad falta de la antigüedad muy medirse counterintengedido hasta hacer caminar